¿Qué vamos a preparar ahorita? Un pollo tejano, un pollo a la barbecue, padre. Vamos a preparar el famoso barbecue tejano. El chicken. El chicken. Vale. Mientras se calienta eso, padre. Hay que echarle el aceite, por favor. ¿Qué tú te le echaras, padre? Échale un chorrito, yo tengo nada más para sofreír los ajos. Tú me dices. Mira. Ahí está, cole. Ajá. ¿Amanecieron con antojo? Amanecieron con, es que la verdad, cuando es pollo yo amanezco con más pilas. Dicen que los mejores barbecues están en Texas. En Texas. Y vamos a ver si es cierto. Vamos a intentar hacer uno parecido. A lo mejor no con todas las cosas que le echan allá. Pero sí con los ingredientes que tenemos aquí en la mano. Vamos a tratar de hacer algo que sea parecido. Imagínate que el plan salga con cara de pollo. Por antojitos. Por antojo. Por antojitos. ¿A ti te gusta el ajo? ¿A ti te gusta el pollo, güaten? También el ajo. El ajo más. ¿Cómo era la cancioncita que bailaba? ¿Cómo? El ajo. ¿Esa es verdad? El ajo. El ajo. Hace mucho que no la canten. ¿Pero qué es la que fue la canción? La de la acción. Nadie, no. No existe esa canción. La del ajo. La de la cintura para abajo. ¿Es una canción? Sí existe. ¿Y la que te ha de concentración más? Dime que es el eco de concentración. Yo creo que la he inventado. No, hay una canción. Y ese se llama el ajo. Vamos a preparar el barbie que ahora sí. El pato ya está con el ajo. Y fíjense, vamos a echarle como lo que son unas cuatro cucharaditas de miel. Y ahí lo vamos a hacer más o menos a como lo entendamos. ¿Qué es lo que tenía ahí en la vasija ya, compadre? En la vasija tenía azúcar morena. Y le vamos a echar todo la... ¿Qué dice el moreno al de la cámara? Azúcar morena, dice. Y se me movió las rodillas y miro dice así. Dice así. Azúcar morena, dice. No, y la frase que te... ¿Quién cantaba esa? Azúcar morena. Esa que se cantaba. Esa que es la concentración. ¿La de el ajo? Sí. No, esa es otra. La de la azúcar morena. ¿Ahora, la de la azúcar morena? No. Ahí fue de toda esa... ¿No era la Celia Cruz? Es que sí. Y le vamos a echar la... Esa sí va a ir casi toda. Puedo le quitamos la tapa. esa tante o que no 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 de esto fueron como unas cuatro cucharadas de esta fueron como unas 23 cucharaditas y de éstas iba a comer una taza entonces la taza de agarra aproximadamente casi todo lo que es la cápsula de estas estas también se van y como unas 34 cucharaditas de salsa inglesa inglesa vamos a ponerse para que lo vamos a revolver para que se conoce dice que es de texas compadre que va a ser barbecue tejado un poquito más un poquito más como es poder tejado acabar en inglés que vamos a hacer más en tejano tiene que hablar el inglés con el ingles de tejano es diferente de vinagre nosotros nosotros vamos el vinagre blanco y es que hoy ya nos enseñó que con ese vinagre se hace el remedio de las de las moscas va y le vamos a agregar una pizquita de sal chiquita nada más para no quitarle lo dulce y ahora sí a revolverlo porque se conozca está trozada no pasa nada eso va a ser una va a ser algo de con consistencia espesa no se tira entonces no se va a tirar el otro día hicimos otras cosas en él y el otro día me sirvió un caldo un caldo es que no es calcio ahora esto se va a estar bien si ahorita lo que lo revuelvo se va a tener que calentar ahí ya estamos listos diles dale guate porque esto que tengo aquí chile 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 y un traguito de agüita amarga de tequila huele huele y así le vamos a agregar el preparado que quiero para el barrio es muy vivo compadre el se arrimó de volar al olor a si claro cuando estaba saliendo porque está bendito vamos a echar esto porque vamos a poner el aceite para empezar a freír nuestro pollito oye porque huele con el agüita esta va a ponerlo a calentar y echarle el aceite vamos a hacerlo para que no quede en el fuego directo directo vamos a poner más directo el aceite este que vamos a pegar no más estoy poniendo una ranura, echarle el aceite para que se vaya calentando esperamos una ranura para que agarre mejor la sal vamos a echar sale esto va con pura sale porque no queremos que otro sabor domine porque queremos que el que domine sea el sabor del barbecue trae pimienta a mi no me engañas pero es de la que sobró la otra vez es de la que preparamos hoy en la tarde la verdad quiere hacer una receta sin pimienta la Abel pero ¿dónde viste una ruta así sin? ¿sí que usamos así en el embecilanzo? perejil ¿sin perejil? el perejil es bueno pero aquí no yo creo que aquí no se da por eso no lo acostumbramos ¿para Europa se hace mucho tiempo? ¿para dónde? ¿para Europa? ¿para qué lado? el perejil el perejil está quedando bien bueno pero como que le falta a ver que tarde a ver chile pues no te animas está bueno oiga pero como que le falta el entre más se vaya concentrando más bueno va a quedar que se vaya consumiendo que se vayan que conociendo los ingredientes ¿ya está bien caliente el aceite? mira aquí lo tenemos a este fuego indirecto nada más que lo tengo que estar evolviendo porque toma así se calienta échale una pieza a ver si ya está caliente echale una pieza a ver si ya está caliente ¿por qué? ¿está seguro que está caliente? mira hermano empezamos todos este es el que quema este es el que quema este es el que quema para que no se pegue los que terminen es bien lindo otro mundo no te vas así con las pinzas no te salta el aceite no te salta el aceite no te vas a hacer lo que más mejor con las pinzas batalla va sí ah sí Felipe adentro ahí lo dejó bien doradito ya se me sacó la boca yo si me gustan las que ¿no te vas a quemar? otra vez ahí se le hizo ahí se le hizo un incidente miren un incidente me salió un poquito que será bueno ponerle ahí si se lo quemó mira con saliva a ver a ver con saliva con saliva así es limpio todo con lodo todo con lodo todo con lodo todo con lodo a ver hay aire de aquí está más limpio de ahí pero hijo de aire de coate se la voy a echar el aceite ahora que en un ratito de repente sucede un suceso y ese remedio donde lo sacaste? proveo de mamá le dice se va a aliviar después se lo va a agradecer muchas gracias cuate no, después le agradezco también por preocuparse por mi vamos a pasar el pollito por el barbecue como cuate? barbecue barbecue ya estando aquí también para que se conozca el barbecue una pasada leve porque no vamos a acabar todo porque nos va a quedar pollito chica cuate cuál es tu piso favorito de estas dos? el muslo o el quernil? de estos dos yo sé que te gusta más la pechuga pero de estos dos así es barbecue o el quernil es lo que pedimos cuando nos vamos a la a la búfalo queen a la donde? a la búfalo queen búfalo queen que pide? a los pierniles piernas si y ahora que huele a veces que el contramuslo trae más trae más cernita que el que el que cual oiga cernita a mi no me muestra la talla y otra que si que si llegara el muslo como menos eso si eso si usted no me quiso creer que la canción del ajo existía y aquí está con el grupo bacan ahora y de para abajo jajaja la canción del ajo existía me quieren poner un ajo dice? de la cintura para abajo de la cintura para abajo si no se quiere dejar bacanora a usted? bacanora es que bueno salió eh riquísimo no le falta sal nada? nada el barbeque el barbeque agarro el sabor del del ajo del ajo si lo agarro el saborcito ya ve que eran varias cosas dulces mmm mmm comele guato yo ahorita que salga esta mmm bueno si si listo nos quedo poñito para el palo como la ves? te lo hacen conmigo o que? si si a mi se me ajo pero hoy no me hicieron como el viernes los viernes la dejas descansar que no te hagan comida el viernes ni los pago los poños mira ahi esta calientito y el pollo si lo vas a dejar entonces? ahorita porque esto yo lo puedo agarrar andale andale que costee la quemadita la esta tuya o la mía? esta tuya vamos a echar una saboya entera un jalapeño y yo un serrano vamos a usar un poquito de grado y yo un limón miren nomas asi me lo como yo en la casa para no me hacen comida asi lo hago yo de veras que dios no le hacen comida? yo de maria lo unico que puedo creer es todo menos eso que no te hagan comida no y muy buenas comidas gracias a dios maria todo lo que te hace comida es asi muy buenas comidas mi respeto aqui en la hora si vamos a hacer estos panecitos pero asi esto no me lleva un poquito de tiempo porque si no se me va de paso mas asi poquito agarra lo caliente y va para afuera y metemos otro este asi con con las pinzas porque si no vio colorcito como cambio de pan? cambia rapidito cambia va a ser breve va a ser breve hay que cambiar si como crees hacemos lo que hacen en casa mira nomas tambien te prepara en el barrio que ese? si la neta si quedo bueno o como se le hizo el barbequeo con pavel? la neta haganlo haganlo y van a ver que va a ser que sabor le resaltó mas este? el chipotle le da un toquecito asi como que ahumadito el abril es asi o mas? es asi y cebollita con chilito con chilito el abril es para mi es para ti padre y asi que van los lonches del cuate lo que dice el que se hace cuando la cuando queda solo cuando la leona lo deja solo y este si se come nomas este sabor yo si? si estan buenos los lonches estan buenos no y con uno tiene mas si lo guardas si es fácil de hacer eh con uno si lo guardas me hace no vuelves por el otro cuando la mujer te deja a tu tanguyo asi? para que te de mas valor o para que sienta envidia para que le diga ya no te necesito le dice ya no te necesito y le mando un video asi comentando un morde una de las tortas como lo va a mandar? ah si dice mandandole un video como he dicho cuando la mujer te deja a que me marque al 6687 104 de mi telefono y yo le mando la receta al cielo los lonches fíjese nomas nos dejamos venir al invernadero de Chiltepin cuate? es una bendición de Dios hey creo que tenemos este es el productor de Chiltepin de aqui de la zona el que esta surtiendo a todos los que quieran sembrar oye que es lo que trae en la mano compadre? en la mano trae una matita de Chiltepin que este ya tiene bolitas cuate te quieres comer una? esos rojitos ya son los Chiltepines esos rojitos ya marcan y tenemos una de habanero estamos con el que le digo el que surte a todos y si quiere ver todo aproximadamente hay como 90 mil matas de Chiltepin ahorita para la venta inmediata para el que quiera y están bonitas estas tienen como 75 días y ya están tirando sus bolitas de Chiltepin fíjese ya en charolas ya listas para trasplante mire que usted mira no ya que tenemos los de habanero también tenemos ruda también tiene que? ruda acá esta la ruda tengo cuidado tenemos las las matoras de estas ruedas el تap古ón en march 세as le vamos a decir juan Chiltepin pero próximamente juan habaneros y juan rudas jajaja aquí vamos a tomar los matitos estas aquí hay en la venta aquí hay en la venta y aquí está el número del viejón el que le interese para sembrar una huertita también el viejón no se revaje Juan Chiltepin este es el número de él con chiltepín ahí no hay pierde 187 193 1987 aquí él no va a tener ese número no va a atender todas estas ya tienen chiltepín estas muchas por este lado para que miren esta ya por eso estar en bolsa va ya son diferentes y aquellas son charolas y dice que son aquellos higos calándole pero que si se quieren quieren comprar también lo ven que también salieron compadre el que da tendrán los chiltepines estos más chiquillos tiene como 60 días ya listo para trasplantarse y para darse a la bolsita así como esto y ya es cuando empiezan a soltar más bolitas porque como ya tiene un espacio más grande y empiezan a agarrar a soltar más raíz y ahorita estaría bien ya papá ya viene la temporada de agricultura y avanzarse con una hectárea como 15.000 matitas estas son 15.000 de aquí hasta allá 15.000 plantitas que ya están listas creo que está ya van en camino hay como 15 matas 15.000 así se entiende la gente pero fíjese yo nunca he visto la mata de habanero mire las charolas de habanero y de éste no le damos mordido también para trasplante es otro es otro otro chile que se va a empezar a generar aquí en la zona entonces entonces ya saben el que guste plantita de chiltepín pueden marcarnos mandar un mensaje a la página o marcar al número mejor directamente al número directamente de juan chiltepín 687 193 19 87 en guasave sinaloa y 4 pero tenemos que una matita de algo nosotros más o menos la planta de chiltepín precio anda costando la charola cuesta como cuatro pesos en la bolsita ya tiene otro precio ya que con pajo ángel que le podría explicar bien pero cuatro pesos cuatro pesos en la charola cada matita y con una hectárea son 15.000 son 15.000 plantitas pero con una hectárea como le saca chile si en un pedacito sacan mucho de una planta porque le pregunté que si había habaneros de diferentes colores y me preguntó que si hay hay anaranjado rojo y morado de todos esos hay todos hay una mata roja por esto sirve ya con la charolita que tiene tema bueno ahí está chavales el invernadero de chiltepín habanero y ruda